¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es... Algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tira los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. Salud. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? Sonido. 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 Tenido. Sonido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines in the morning. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Liftoff. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo? Sí, de acuerdo. Sí. Bienvenida a la Tierra. Sí. 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 Sí.